Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Whisky. Hoy tenemos una entrevista exclusiva que le hizo Miguel a Robin Cooper, embajador global de whisky. Vamos a ver qué pasa. Que lujo querida gente del Mundo Whisky, nos encontramos con el gran embajador a nivel global del Grupo Campari. Robin Cooper con nosotros. ¿Cómo estás, Roy? Estoy bien, un poco cansado, pero ahora tengo un vaso de whisky en mi mano, todo está bien. Es una buena excusa para recuperarte, ¿no? Sí, sí, sí. Es la mejor medicina de todo. ¿Por qué no le comentamos a la querida gente del Mundo Whisky cómo ha comenzado tu carrera en el mundo nuestro, en el mundo del whisky, no? Bueno, empecé mi carrera en Glasgow, trabajando con United Distillers, Johnny Walker, Los Classic Maltes, y luego fui a Glen Moranji, Glen Moranji me mandó para vivir en los Estados Unidos como Brandon Bastard, Glen Moranji, AR Begg, y luego fui a Campari, Campari tiene Glen Grant, y Wild Turkey, y fui brand manager. He hecho todo en el whisky. Llevo como 25 años en whisky. ¿En qué época estuviste en el Grupo United Distillers? Empecé en enero de 1994, en Glasgow. Mi trabajo era planificar la producción para los mercados asiáticos y América del Norte. Fue mi primer lugar para conocer en Escocia el edificio de United Distillers. Viajé con un viejo amigo, John McGregor, que justamente en 1994, en junio. ¿En Edimburgo o en Glasgow? En Edimburgo era. Ok, Land Moranji, no, era... United Distillers. Sí, United Distillers. Viajé con John McGregor, que estuvo 25 años en Chile trabajando, y de ahí volvió a su país. Él era inglés, realmente, pero volvió a Inglaterra y quedó trabajando después en Escocia, ahí en... ¿Tú recuerdas el painting, el dibujo del veneno? Perfectamente. Sí, con el... Sí, sí, sí. Muy famosa es esta pintura. Sí, y ahí cómo continuó tu carrera en el mundo de whisky. Bueno, yo he trabajado en unas distillerías, Artbeck, Glen Moranji, un par de meses, pero mucho más en marketing y ventas. Y ahora tengo... Mi trabajo es global, soy embajador global. Entonces, hace dos semanas estuve en China. Esta semana estoy en Sudamérica. Tengo viajes planificados en Ucrania. Fui a India este año, México, Sri Lanka. Mucho trabajo en los Estados Unidos. Para mí es mi vida, es mi cultura. Es que mi misión es que mejorar o guardar, proyeccionar nuestra industria preciosa de whisky escocés. Porque es... Y muchos amigos en común también tenemos, como Dennis Malcom, como Jim McEwan, como Willy Cochrane. Estuve con Willy Cochrane en Sofía, Bulgaria, en el año 16 o 17. El año pasado estuvo Willy Cochrane. Un gran trabajador del mundo de whisky. Un gran creador de Singin' Moll. Que vive en el mundo porque Richard Patterson va y le mete la mano y le quita las maltas. Bueno, Richard estuvo en Shanghái. Siempre está muy elegante Richard. Muy showman. Pero estamos... Vemos en todas las ciudades del mundo. Tuvimos la suerte de traerlo al país a Richard Patterson. Estuvo en 2012 acá conmigo en un viejo café, el Café de los Incas. Y ha dejado un buen recuerdo en la Argentina también. ¿Cómo te desempeñaste en Bonmore? Bonmore, Auchin Toshin, Glengiri son whisky diferentes. En Bonmore hay el clásico, humado. Hay olores del mar y la distillería está al lado del mar. Y tiene mucha influencia del mar y de la tierra, el pit, la turba, corta por mano. Otro destilero de Bonmore era Auchin Toshin. Auchin Toshin. Y la agua que usan cada distillería es diferente. En Glen Grant, por ejemplo, es una distillería que pertenece al Grupo Campari. Hacemos la obra para producir el whisky en una forma muy tradicional. Tenemos los fermentadores que echan de madera, usamos el agua que viene desde manantiales en las montañas, rico en minerales. Y bueno, la experiencia de Dennis Malcolm, con 57 años, empezó su carrera en Glen Grant, 15 años. A los 15 años, a los 15 años. Tolanero y su papá y su abuelo trabajaban en Glen Grant. Yo te contaba, fuera de cámara, que conozco mucho a la madre de Dennis Malcolm. ¿La madre? Hasta la madre conozco a ella. Pero nació en la distillería, vive al lado del... En Forrest, en el pueblito. La mamá vivía en Forrest. Forrest, ahí justamente al lado de la distillería, muy cercana. Pero Dennis nació donde vive Dennis ahora. Sí, conozco su carrera. Su puerta toca un paso sobre su puerta y está llegando en el trabajo. Sí. Y es único. Es increíble, único. No puede retirarse a Dennis. Una persona muy querida en el mercado mundial, muy querida, muy apreciada. Mucha energía. Y ahora comenzaste con el tema del urbo, ¿no? Justamente. Y te involucraste con una marca de tal importancia como Wild Turkey. Y Jimmy Russell, esos genios del urbo. Bueno, Jimmy tiene su propia historia. Jimmy lleva más años en destilación que todo el mundo. No hay nadie que su experiencia. Él estaba haciendo whisky antes que había televisiones de color. Antes que Neil Armstrong llegó a la luna. El único persona que ha hecho el mismo trabajo. Pero un trabajo muy diferente. Es la reina de Inglaterra. Jimmy y la reina son únicos que han hecho un trabajo en toda su vida. Creo que la reina tiene dos años un poco más de Jimmy. Interesante. Porque Jimmy tiene un whisky elaborado por él, que lo sigue haciendo. Y el otro lo hacen los hijos también. Lo hace su hijo. Sí. No es muy común en estos días que un padre trabaja al lado con su hijo. Y Eddie Russell, el hijo de Jimmy, empezó trabajando en Glen Grant en 81. Entonces junto ha llevado 37 años. Y Jimmy, su padre y su abuelo trabajaban en Bourbon. Pero el hijo de Eddie, Eddie es el hijo de Jimmy. Pero el hijo de Eddie, Bruce, ya está trabajando en la distillería. Sí. Fue la suerte de conocer hasta su nieta también. Sí. Eso, Joan. Sí. Joan empezó, fue una guía en la distillería. Ella está haciendo obras como embajador de la marca para Wild Turkey. Es único en nuestra industria de whisky que los personajes, la gente que está atrás de la etiqueta. De la etiqueta, por supuesto. Están muy importantes. Y una historia muy importante dentro de los productos. Pero sobre todo yo pienso que han abierto muchas historias nuevas. Pero sobre todo, la experiencia es súper importante. A mí es único. Entre Jimmy y Eddie tienen más de 100 años juntos, de experiencia. Y es totalmente único en estos días. Y entre los dos, entre Dennis Malcom y Jimmy. Dennis lleva más tiempo en whisky escocés. Sí. Como 57 años. Pero Jimmy es el Buda. El Buda de whisky. El Buda de Bourbon. Nadie tiene la experiencia que tiene Jimmy Russell. Realmente es increíble. Es un superstar. El 101 de Wild Turkey. Lo sigue elaborando Jimmy. Y el 81 es como que él hace su hijo, ¿no? Ya. Jimmy empezó en 54. 54. Ya está en su año 64. Entonces toda su vida. Increíble. Es su hijo. Es la única cosa que sabe. Debe ser el más viejo del mundo, creo. El más viejo del mundo en cuanto a trayectoria. Sí. Un poquito más que Dennis. Ya. Un... Como 6 años más que Dennis. Sí. Pero Jimmy empezó a la edad de 19. Y Dennis empezó a los 15 años. A los 15. A los 15 años. A los 15 años. Si siga Dennis, tal vez puede ser el... Sí. Puede ser. Porque aparte está muy... Está íntegro él, ¿no? Cada vez se lo ve más joven. Sí. Bueno, considero que tiene para muchos años más Dennis, ¿no? ¿Cómo ves el mercado argentino de aquí en un futuro? Hay una... Como una onda de whisky en todas partes del mundo. Y... Creo que aquí en Argentina hemos visto... Mi última visita era 18 años. Pero hoy en día hay... Esta próxima generación están buscando y encontrando whisky. Los beneficios del whisky. Mira, hay muchos bartenders acá... Que están incluyendo el... Whisky Cocktails en su... Sí, perfectamente. Hay un regreso para los... De los... Cocktails clásicos de whisky. Como Old Fashioned, Manhattan, Whisky Sour, etc. Y los jóvenes... Todo el mundo tiene un teléfono iPhone y acceso para información es más fácil que nunca. Y el social media, Instagram, Twitter, Facebook, están compartiendo. Van a las ferias de whisky. Están tomando etiquetas de la... Fotos de la etiqueta. Están buscando... Opiniones. Sí. Típico que hace 20 años... Un bebedor de whisky tal vez tiene una marca. No, seguro. Como Famous Grouse. O Chivas Grouse. O Chivas Grouse. Para hoy... Hoy... Tiene 20, 30, 50... O 2.090... You know... Marcas de whisky como usted. Sí, es verdad. Es verdad. Tiene mucho. Es una gran barra. La gente está pidiendo mucho. Y nos encanta que la gente joven se haya sumando... Al proyecto y a todo lo que se ha hecho durante toda una vida. Es un gran viaje. Es como vino. Hay una gama enorme de whisky ahora. Hay un whisky para todos. Si es una mujer, si es un hombre, joven, viejo... Depende del sabor de la persona. Pero hay algo. Hay un whisky para todos los gustos. Sí. Eso es lo más importante que tiene whisky, ¿no? ¿Y qué opinión te llevas del Museo Nacional del Whisky? ¿Qué opinión te llevas del Museo Nacional del Whisky? Mira, es una institución. Muchas gracias. Yo... 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 Muchas gracias por recibirnos acá en su casa y hacer un brindin. ¡Chir! ¡Slan Jevá!